Vamos a volver en directo al Palacio de San Telmo. Ahí continúa Rafa Vega con más novedades o con más detalles de lo que ha sido esta comparecencia del presidente tras un Consejo de Gobierno extraordinario. Rafa. Un Consejo de Gobierno tras el que el presidente de la Junta ha anunciado esa fecha, 19 de junio, decía Juan Mamonero, que es vital arrancar 2023 con unos nuevos presupuestos para afrontar con garantías el nuevo contexto, las dificultades que están suponiendo la inflación, la subida de precios por la guerra de Ucrania. Ha dicho que esa fecha, 19 de junio, es una fecha muy meditada. De hecho, en las últimas tres semanas ha estado reflexionando sobre ella y, según ha señalado, les va a permitir trabajar en los meses de julio y agosto tanto para constituir el Parlamento como para formar gobierno. Ha dicho que no hay tiempo que perder, que esos nuevos presupuestos permitirán afrontar con garantías este nuevo contexto, esta pandemia económica como la ha calificado y que si pensara en él mismo, en las garantías políticas, lo mejor para él ha señalado que sería otoño porque podría presentar proyectos que han formado parte de la legislatura como son el Metro de Málaga, el tranvía de la Bahía de Cádiz o el Hospital Militar de Sevilla. Terminaba su intervención el presidente Moreno defendiendo la estabilidad de su gobierno, ese gobierno de coalición que ha dicho ha estado unido hasta el final y ha pedido que la campaña electoral que sea vecina sea una campaña limpia. Quiero anunciar que he firmado el decreto de disolución del Parlamento y convocatoria electoral. Las elecciones autonómicas se celebrarán el domingo 19 de junio. Se trata de una decisión muy meditada, muy reflexionada, muy complicada de tomar por cierto y que he tomado después de escuchar diversas opiniones y pensamientos y siempre pensando en el interés de Andalucía por encima de cualquier otro interés. Es vital para Andalucía arrancar el 1 de enero de 2023 con unos nuevos presupuestos para poder afrontar con garantía y esperanza la difícil realidad actual, para aprovechar los fondos europeos y tratar de frenar la subida de los precios. Unos presupuestos muy necesarios porque nos van a servir para afrontar con mayores garantías los tiempos difíciles que vivimos. Mi deseo es que las elecciones cuenten con la mayor participación posible y considero que la fecha del 19 de junio es la más adecuada para ello. Me llena de orgullo poder decir que el gobierno de coalición que presido llega unido hasta el final y que el entendimiento entre el vicepresidente Juan Marín y yo ha sido absoluto. Agradezco la lealtad y su trabajo y el de todos los consejeros de Ciudadanos. Eso no es lo habitual en gobiernos de coalición. Estoy convencido de que la estabilidad política ha tenido mucho que ver en el impulso que ha sentido Andalucía en estos casi cuatro años, que ha dejado de ser un foco de malas noticias para convertirse en un modelo bien visto desde fuera. Nuestra economía crece más que en la media de España. Batimos récords de exportaciones en todos los ámbitos. Hablamos de tú a tú a Cataluña, hablamos de tú a tú a Madrid y a otras comunidades en estos ámbitos. Siempre, siempre llevaré con orgullo el inmenso honor, el gran honor, el mayor que puede tener un andaluz, que es el de ser presidente de Andalucía.